Bien, estamos de regreso con su programa con nosotros, Borsomos TV 56, el canal de San Francisco para el país y el mundo. Y como le había prometido, voy a hablar hoy de financieras, prestamistas, porque aquí hay muchos enganchados de que a financieras, son prestamistas, prestamistas comunes y corrientes, ladronazo. Así que hay que llamarlo, ladronazo. Cooperativas, bancos. Y voy a entrar con el comentario, haciendo una interrogante. Vamos a ver, ¿quién me puede contestar precisamente esto que voy a decir? ¿Cuál es la institución del gobierno que debe regular estos negocios que muchos son para estafar a los usuarios? Porque tengo entendido que existe a nivel del gobierno la superintendencia de bancos que tiene que regular estas instituciones, que deben hacer un depósito por el doble, creo que es, creo que es, no entiendo, no conozco la ley, de la cantidad que es declarada como empresa cuando le dan el visto bueno, para garantizar precisamente que sus depositantes, son negocios que cogen dinero para prestar lo que le llevan y cosas, que hacen certificados. Y cuando estos negocios quiebran, como se han presentado en la República Dominicana, el gobierno tiene la responsabilidad de garantizarle el dinero a los depositantes a través de la superintendencia, creo que de bancos. Ahora, ¿quiénes dan la licencia, autorización, certificación, o como usted quiera, para la instalación de financieras o oficinas de préstamos? Vamos a llamarla así, oficinas de préstamos. Porque financiera, por ejemplo, usted tiene una gran cadena de financieras en la República Dominicana, pero que ha pegado, inclusive, en el caso, por ejemplo, de Roamar, que se ha convertido, además de una institución de préstamos, de hipotecas, de financiamientos, completa, ahora también se sometió, creo que se ha sometido, está sometida ya al sistema cooperativo. Una forma de ellos llegar mejor todavía al pueblo. Y no es lo mismo que, por ejemplo, y lo digo por San Francisco de Macorís, en un bloque, en una esquina, un bloque, como se le dice, usted se encuentra con dos y tres oficinas de préstamos, préstamos para estafar, que legalmente deben cobrar un 3.5, yo creo que 3.5 es mucho, pero un 3% mensual. Y se lo van acumulando, le van dando, haciendo tanta diablura a los usuarios, que llegan y cojan. Yo conozco un caso, un caso específico, que lo conozco, no que me lo dieron, de un negocito de eso, que le prestaron a una persona, creo que 30 mil pesos. Y yo revisé los recibos de pago de esta persona, uno por uno. Oye, el préstamo de 30 mil pesos le va a salir como en 100. Como en 100, yo creo que ya lleva pagado. Y todavía debe. Un préstamo de 30 mil pesos. ¿Quién regula eso? ¿Quién puede dar con eso? Porque esa persona dejó de pagar 500 pesos en una cuota, esos 500 pesos para pagarlo al mes siguiente, le hacen unos cargos, y cuando tú vienes a ver esos cargos, se meten a 1.500 pesos. Oye, yo no sé la forma, ni el fondo, porque no entiendo, yo no he trabajado eso, no he estado trabajando eso nunca. Pero, cuando usted dice que una persona cogió un préstamo de 30 mil pesos, y que finalmente, cuando termine de pagarlo, va a pagar alrededor de 90 mil pesos. Oye, ¿eso es un robo? Alguien me diga que no es un robo, que no es un atraco que le están haciendo a un infeliz. Y de eso existen aquí 80 mil callejones, en San Francisco de Macorís, donde hay un letrero que dice préstamo, qué sé yo qué, préstamo, qué sé yo cuánto, rápido, préstamo, préstamo. Y cuando usted llegó ahí, usted llegó donde un ladronazo, qué le va a dar ahí. Entonces, la gente desesperada, va a andar en búsqueda de 10 o 20 mil pesos, infelices, que no tienen capacidad para coger más prestado de ahí, y se aprovechan de las circunstancias y lo estafan. Entonces, yo entiendo que la superintendencia de banco debe, así como hacen con las bancas de apuestas ilegales que sale el Ministerio de Hacienda, a tratar de controlar eso, también estos negocios deben ser controlados. Que tienen licencia, que están autorizados, sí, pero deben ser controlados, a ver si están haciendo la cosa como debe ser. Porque esos préstamos que hacen deben ser reportados y deben ser supervisados por la institución que acredita a esta persona a montar este tipo de negocio para ver qué están haciendo, si están estafando, si están robando. O cómo ellos pueden encubrir eso. Es igual que las cooperativas. Siempre yo he criticado la cooperativa de los maestros. La cooperativa de los maestros, que surgió como una institución que iba a beneficiar grandemente a los maestros, resultó que se convirtió en un monstruo de atraco y de asaltar, de descontrolar la economía de un maestro. Los préstamos son, según me han dicho, denuncias que yo he recibido de maestros, préstamos que los intereses son alarmantes cuando ellos terminan de pagar, préstamos garantizados, porque están garantizados por el Ministerio de Educación, porque ese dinero cuando ellos cogen prestado se lo descuentan directamente del cheque. ¿O no es así? Creo que es así. O sea que es un dinero garantizado. Pero como es una cooperativa, debía ser, debía ser, escuche bien, que si usted, y oye lo que pasa en la cooperativa, me imagino que usted tiene 100 mil pesos ahorrados en la cooperativa y quiere coger 50 mil pesos prestados de su dinero, tiene que pagar intereses también y pagar gastos de que se yo qué y de esto y de lo otro y pagar eso por cuotas con un interés a su propio dinero. Pero eso no es lo grande, porque está bien. Si usted coge prestado en una cooperativa de su propio fondo, se supone que anualmente van a venir los beneficios y se van a distribuir de manera equitativa y que si usted le dio beneficio por tanto a la cooperativa, esa cooperativa tiene la obligación de devolver a su libreta un por ciento que es el beneficio que a usted le da el coger prestado en la cooperativa. Pero según me dicen, y voy a investigarlo a lo profundo, a lo que yo investigué una vez eso, en la cooperativa de los maestros no es así. La cooperativa de los maestros tiene un emporio, así que se dice un emporio, un monstruo de negocio, porque tiene negocios de electrodomésticos, ellos arropan todo y le venden, yo recuerdo una vez que una maestra me dijo, mira Mario, fui a buscar una estufa que necesitaba a la cooperativa y yo tuve que salir y no comprarla, no cogerla a crédito y fui donde un amigo mío que tiene una moblería y me la dio a crédito la estufa y me salió, porque sé yo cuántos miles menos y pagarla de manera más tranquila, más sosegada, o sea, sin presión y tuvo que irse de la cooperativa, porque le venden los electrodomésticos y todos los artículos que tienen ahí, mucho más caros que los negocios abiertos, entonces si es una cooperativa, ¿cómo es posible que hagan eso? ¿Cómo es posible que una cooperativa que debe estar declarada en el IDECO que es la institución que supervisa y regula a las cooperativas del país, tengo entendido, ¿no? Si estoy diciendo mal que alguien me lo refute, el teléfono mío es el 809-222-3683, 809-222-3683, el que no esté de acuerdo con ese comentario tiene derecho a rebatirlo, tiene derecho y si quiere pueden venir aquí y aquí lo discutimos eso y que me enseñen con prueba verdaderamente que están cumpliendo con los derechos y deberes de los miembros de su cooperativa, si le están devolviendo lo que debe ser porque la cooperativa a los maestros se gana miles de millones al año y se le está distribuyendo esos beneficios a sus socios, ¿quiénes son sus socios? Los maestros miembros de la cooperativa que fueron los que fundaron eso, una dirigencia de ADP en aquella época una dirigencia seria que inició este proceso y que después llegaron algunos vivos y hoy lo han convertido en un monstruo de negocio para ellos beneficiarse. yo conozco personas que hace 30 años ¿cuántos años tiene fundada la cooperativa? Más de 30 entraron a la cooperativa maestros nombrados para dar clases que abandonaron las aulas cobraban como maestros o cobran todavía y se fueron a administrar la cooperativa también y hoy son portentosos de dinero son ricos se han hecho ricos a través del dinero de los pobres de los pobres maestros que un día le comieron el cerebro para que conformaran esa cooperativa y que nada ha beneficiado es más aquí hubo un proyecto de habitacional para maestros que no tenían casa de apartamentos que todavía hoy están en justicia porque se le entregó en vez de coger la cooperativa el proyecto y dirigirlo ellos como debe ser se le entregaron a una compañía no sé a quién y esa compañía lo que hizo fue que del dinero que depositaron los maestros muchísimo están enganchados todavía y otros no han podido conseguir su apartamento entonces yo quiero que el IDCO y voy a tratar de entrevistar al director del IDCO que creo que es del PRM ahora o no sé si del reformista de uno de los acuerdos hechos por Danilo Medina para garantizar el triunfo para quedarse la continuidad en el poder para que ellos me expliquen de qué forma cómo en qué ambiente ellos regulan las cooperativas que están de manera legal porque supongo que hay algunas que son ilegales cómo ellos las regulan cómo la superintendencia de bancos regula estos prestamistas ladrones estafadores que tenemos en el país y lo digo por San Francisco de Macorís oye aquí hay gente que da pena que se me han acercado para decirme oye me prestaron 10 mil pesos ahí me están cobrando 30 y pico pero ¿cómo es posible? sí porque me han hecho unos cargos porque no pagué una cuota me atrasé y me han hecho unos cargos y esos cargos me los han rodado todos los meses y me siguen diciendo que todavía y todavía terminé de pagar y me dicen que todavía no que debo porque había unos cargos que no se habían contemplado eso es robo eso es robo pero en este país lamentablemente vivimos como los chivos sin ley aquí nadie aplica ley aquí todo el mundo vive de manera realenga y por eso hoy el movimiento verde que surge precisamente exigiendo al gobierno el cese de la impunidad y de la corrupción y del bandidaje que en todos los sectores tenemos en la república dominicana ¿por qué? por el simple hecho de que no se regula nada cuando surge el escándalo es lo que entonces ponen la antenita Diandino Peña tenía en el gobierno 13 años ininterrumpido en un cargo que le que le le montó Leonel Fernández y ayer dando las gracias le daba las gracias al presidente Danilo Medina y diciendo que él no tenía rencor porque él nunca pensó que el presidente Danilo Medina le iba a mantener los cuatro años de su primer periodo y el primer año prácticamente de este segundo periodo en ese cargo y que él se sentía satisfecho y que no guardaba rencor al presidente ¿por qué tú tienes que guardar rencor al presidente? fue de un escándalo de corrupción que según según los documentos presentados por Alicia Ortega te sacaron de ahí fue por eso y Danilo no aguantó más entonces aquí nada se regula va a caer preso de Andino Peña se va a investigar verdaderamente las riquezas que se denunciaron y las empresas que tiene de Andino Peña sin declarar pago de impuestos sin declarar que están funcionando cuando verdaderamente tienen cuentas de banco tienen todo y no pagan nada se va a regular eso se va a supervisar va a ser sometido esperamos que sigue con la presión del pueblo porque ahora el movimiento verde va a tener que incluir el caso de Andino Peña también dentro de las exigencias entonces por Dios quiero cerrar el comentario sobre las los pretamistas y ladronazos que existen que así como están en San Francisco de Macorís están en Tenares en Salcedo en Agua en toda la República Dominicana están ubicados pero lamentablemente no están supervisados ojalá que se tome en cuenta este comentario y que los que tienen que actuar actúen ahí concluyo el comentario principal de hoy de con nosotros en Somos TV 56 con nosotros periodismo con criterio así estaremos y así seguiremos si el Señor lo permite tratando de llevarle informaciones comentarios a Dios a y a Dios